Créanme que duele, porque duele porque yo digo que si todo estuviera bien, si él estuviera acá conmigo, si él estuviera acá, yo lo hubiera todas las noches y todo, las cosas a veces eran diferentes, pero yo siento que él, o sea, me extraña demasiado, pues, por eso es de que él corre, me abraza y está hasta un minuto abrazándome tan fuerte que a mí se me parte el corazón y a veces no lloro porque tampoco quiero demostrarle eso a él, de que soy débil o algo así, igual cuando me tuve que venirme, digamos, o sea, casi siempre me vengo llorando y eso, porque no es fácil, no es fácil porque no es lo que uno planea para su vida, sino que los planes de uno son diferentes, o sea, no ver una familia destruida así, pues, porque si no es que yo no le deseo a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, y por eso, quizás, es bueno cuando uno anda en noviazgo y eso, quizás, conocerse mejor, por, como se llama, pensar bien las cosas antes de, de tomar algo en seriedad y antes de que quizás vengan los hijos, porque, no sé, sinceramente, quizás, si el niño no estuviera presente, fueran diferentes las cosas, porque, o sea, no se puede sufrir tanto, pues, ya uno tiene un límite, y a veces uno, no sé si a usted le pasó, pero por los hijos sufre uno mucho, por, por, porque uno no quiere que haya esa, esa ruptura y que los hijos crezcan bajo eso, porque yo creo que mentalmente afecta a los hijos quizás, hasta ciertos puntos. Sí, es que al principio uno no se hace la idea de que un hijo se va a crear con otro padre o lejos de uno, porque uno, pues, como hilo, ¿verdad? También yo, quizás, en un principio, eso era mi pensamiento, de que mis hijos iban a estar siempre conmigo y que yo iba a ser quien los educara y quien iba a velar por ellos, pero cuesta hacerse la idea que no es así, pero ni modo, es como cosas que pasan y creo que no, no me ha pasado solo a mí, le ha pasado a gilo, le ha pasado a paterna y, y a muchos, a veces, a veces, a veces nosotros tenemos la culpa, a veces tienen la mujer la culpa, a veces ambos, pero son situaciones que, pues, uno tiene que aprender a con, a conllevar y, 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 pues, sí, superar eso, y al final, al final uno se da cuenta que quizás fue lo mejor, porque también uno no puede estar obligando a la otra persona si ya no quiere o no toma las decisiones correctas, pues, uno no puede obligar a la otra persona, por más intenciones que uno tenga de, de, de estar con los hijos o, o que el hogar no se destruya, pues, no depende solo de uno, sino que depende de dos, entonces, al final, se, se da cuenta uno, y más, yo siento que así como gilo, se está haciendo daño, que sí, yo, 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 yo lo veo así como, como una película o algo así, no sé, pero yo le veo que los papeles de ustedes son como los del padre, yo soy como el papel, pero la del hija, entonces, como que, ¿ya me entendió? No, nada, nada. Ustedes, o sea, en la misma situación, pero es como que yo sea el hijo de Gilo, pero en versión grande Ah, en versión mujer Ustedes son los papás y nosotros somos, yo soy yo O sea, como que vos sos la M, le decís vos Algo así, porque lo mío fue similar, o sea, yo desde los cinco años, yo no estoy con mi papá Ellos se casaron por la iglesia y por todo, va Entonces, al final se separaron por la situación que no podían estar juntos Al final nosotros crecimos con nuestros abuelos, pero nosotros crecimos con la mentalidad que ellos no podían estar juntos Y al final entendimos, aunque tal vez el proceso de nosotros fue muy difícil porque crecimos sin el amor Y en tu caso creciste sin ellos, pero tenías comunicación siempre con ellos Tenía comunicación con ellos y yo tenía una esperanza de que algún día lo voy a volver a ver Tal vez no juntos como yo quisiera, porque yo quisiera verlos juntos, va Pero yo sé que estando juntos no va a ser una vida de color de rosa, obviamente que no Pero... Ya crecí, ya mi mentalidad ya ha cambiado un montón Yo como no digo, va, me alegro que mi papá sea feliz con su pareja Ahora me alegro que mi mamá sea feliz con su pareja Y lo entendés, ¿verdad? Y lo entiendo, porque yo digo, va, ahora que ya crecí, tal vez a mí me puede pasar la misma situación Y se puede volver a repetir, pero yo me alegro mucho de que ellos sean felices Tal vez no con mi papá ni así juntos, pero qué bueno que cada quien por su lado Y a tu papá lo querés, lo amaba, ya no es tu papá, es tu papi, va Y a mi papi, igual mi mami también Pero a tu papi lo querés más todavía, a tu papi Pero también a mi mami la quiero más También ella pues A los dos lo quiero más También ella, pues sí, ya rápido Hay cosas en la vida que no se pueden posar De ese aspecto Yo entiendo a Hilo quizás no estaba en ese proceso Pero lo entiendo, el amor a los hijos Pero también por el amor a los hijos Yo soy de las personas que digo que no voy a estar atado a alguien De que definitivamente ya no se puede arreglar entre la pareja Pero si entre mi hijo hay una buena relación Yo no voy a dejar de velar por él, ¿verdad? Por mi hijo Hasta la edad de que él ya se pueda defender Y él ya pueda tomar sus decisiones deporsivas Siempre voy a seguir siendo el papá de ellos Pero entonces yo siempre digo Independientemente del problema de cómo sea Si ya las cosas no funcionan Entre la pareja Porque eso ya no tiene que ver el hijo Sino que entre la pareja Ya no puede forzar algo que ya no funcione O sea, lo que ya está roto, está roto Y ya no lo puede remediar Entonces yo siento que Bueno, mi forma de verlo Tienes que tomar una decisión Porque no puedes estar sufriendo vos ¿Verdad? Porque el amor a tu hijo no va a cambiar Yo siento que no va a cambiar En ningún momento Pero es que Pero es que fíjate que eso se dio hasta después En el principio era todo pleito Todo conflicto Y todo Ella por ejemplo decía Los hijos no te los voy a prestar Yo luché como dos años al principio Para que Emily pudiera venir Venía en el último minuto Que se decidía Vaya, está bien, la voy a mandar Entonces al principio cuesta Porque una separación no es nada Pero uno igual va madurando un poco Y quizás esa madurez Esa madurez uno mismo Como pareja o expareja De la otra persona Uno va entendiendo De que al final Lo que importan son los hijos O sea, yo ya estoy con mi pareja Vos ya estás con tu pareja Entonces los hijos Que sea lo mejor para ellos Y ya no tiene nada que ver La otra persona Entonces Eso es un proceso largo No sé Todos los casos son diferentes No sé Ella como será Igual la postura de ella en este momento Pues solo vos la sabés Entonces Vos vas a ir Midiendo Que tan accesible va a ser Pero al principio Si ella es un poco difícil Cuesta Porque cuesta Pero conforme pasa el tiempo Y que ve tal vez El interés tuyo Y que vos vas a estar ahí Por el niño Y nada más que por el niño Entonces pues Ahí va a ir ella También comprendiendo eso Pero también digo Tiene que ver Las personas que se van a conseguir De pareja En el caso mío Vaya Yancy Es como una segunda mamá Para los niños Entonces ella nunca Me ha prohibido nada Nunca me ha dicho No haga esto No quiero que les de esto Nada Al contrario Cuando viene Nos apoya Los quiere como hijos Y en el caso La pareja de ella Igual O sea Emil y Gustavito Son como un hijo Para él Entonces Como te digo Cuesta al principio Y cuesta entender eso Y uno como padre Le cuesta más Entender o comprender De que va a haber otro hombre Que va a criar a tus hijos Y no va a ser vos Porque nosotros de hombre Y la mayoría de veces Las mujeres son las que se quedan Con el niño Por todos los motivos Que sean necesarios Es raro una mujer Que dice Vaya llévatelo vos Y yo Me voy a separar Es raro una mujer Entonces En tu caso Que vos sabes que trabajas Vos trabajas Para darle todo a él Y así Pero Quien va a tener La mayoría de tiempo Al niño Va a ser ella Entonces Y obviamente Si consigo otra pareja También la pareja de ella Entonces A uno le cuesta Hacerse la idea de esa De que En lugar de ser yo El que voy a llegar en la noche A comer con mi familia A estar con mi niño A leerle cuentas O lo que sea Va a ser otra persona Pero como digo Depende de la madurez De las otras personas También que vengan a sus vidas Y lo bueno Que es que no se olvide De ayudar a niños Porque por ejemplo Yo y mi papá Mi papá Nunca se olvide de ayudarnos Nosotros no tenemos Nada de decir Mi papá No estuvo pendiente Ya también Dije la Wendy Veinte años Acompañada Y todavía dándole No pero está bien Es que un hijo Sigue siendo hijo Y si uno dice Lo necesita A la edad que sea Pues supongo Que uno va a estar ahí siempre Porque No le negaría La ayuda A la Emily Ya teniendo su edad Estando acompañada Quien sabe Le voy a decir Manda a tu marido a trabajar Quería Quería marido Dígale que trabaja Ah tal vez Depende de la situación Si ¿Qué tipo de arroyo Quien dice? Ajá ¿Qué tipo de arroyo que dice? ¿Por la edad viejo? ¿Por la edad? No 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 Si puedo Si puedo No Es mi hija Y va a ser mi hija Para toda la vida Yo tengo 23 años Y mi papi Hoy lo digas Mi papi Yo también Mi papi me dice Vos la menor Me dice Vos las inteligentes Me dice Y Mi papi Y mi papi Y mi papi Sorry va bien Hasta que dice eso Y mire Y no le miento O sea Le pueden enseñar los audios Mi papi me sigue hablando Como de niña mimada Así como mimada Gran mula No Si hay un papá Unos favoritos Lo ven Y de la escuela Pero con usted Es el colmo Sí Así que Así que Gilo vaya así Solo vos sabés Si las cosas ya están rotas Y ya no tiene solución Solo vos sabés lo mejor Porque como decís Ya esperaste dos años Entonces Si vos ya Te das cuenta De que ahí ya no Pues entonces Lo mejor es El hijo Es el hijo La expareja Es la expareja Ella que rehaga su vida Y igual vos tenés derecho A hacer lo mismo también Aunque Pues si te hayas casado Lo que sea Después tal vez Si gustan Bien un divorcio Que es lo mejor En todo caso Y luego pues cada quien Rehace su vida Estás joven todavía Porque quizás yo tenía Tu edad más o menos Cuando 28 tenía yo Cuando me separé Entonces Y uno también Se siente viejo En ese momento Y Dos tenía Ajá Creo que 28 tenía Cuando me separé Entonces O nos separamos Entonces Uno hasta Se llega a sentir viejo En el momento Y dice Pero ya tengo hijo Ya tengo mi edad Y para conseguir Encontrar a alguien Y así Y uno por ahí También está rogando Y viendo que todo se arregle También por lo mismo Pero Al final Dios prepara siempre La persona Y Espero que Por como conocemos Ahí lo que es Y buen padre Y todo Pues Llegará O sabrá Elegir la persona Ideal Que lo acompañara Después